Yo soy Alberto Schneider, esta es mi colaboración para 4TV, para la barra de opinión de nuestro canal. En esta ocasión voy a tratar el tema de la reforma judicial, pero desde el punto de vista de la seguridad, con algunos elementos que considero que son muy relevantes para avanzar todavía más en la reducción de las violencias en nuestro país. Sin embargo, antes de comenzar quisiera hacer un breve paréntesis para recordar que hoy es 7 de octubre y se cumple un año del inicio, digamos, de esta nueva fase de guerra contra el pueblo palestino y recordar nada más que hace un par de semanas la revista especializada The Lancet, a través de una investigación exhaustiva en campo y con información de diversas agencias internacionales que, aunque con muchas dificultades, siguen todavía trabajando en la zona de conflicto, en Gaza, sobre todo hacia el sur. Y recordar los datos, aproximadamente se estima que por la violencia directa de la guerra y los bombardeos y los francotiradores y todas las armas que se utilizan con inteligencia artificial en Israel, hay más o menos alrededor de 50 mil personas asesinadas, entre las cuales la mitad prácticamente son niños. Pero, en el conjunto de la sociedad, tomando en cuenta que no hay agua, el gobierno israelí suspendió el suministro de agua potable, los sistemas de drenaje están prácticamente destruidos y, por lo tanto, las condiciones de salubridad son pésimas. Y, de acuerdo con Euromed Monitor, existe la sospecha, digamos, con ciertos fundamentos, de que Israel está ya utilizando ciertos recursos de arma biológica, como la diseminación de polio y tifoidea. Esto está trayendo consecuencia un incremento muy fuerte de la mortalidad con respecto a este conflicto, al grado que The Lancet estima alrededor de 380 mil personas muertas nada más en la franja de Gaza. Y lo mismo, justamente, como la población menor de edad es poco más del 50%, más o menos son la mitad de esos casi 400 mil personas son niños, niñas menores de edad. Es terrible lo que está sucediendo y recordar también que Israel está en este momento, en este momento está bombardeando a Siria, a Líbano, a Irak y, por supuesto, a Gaza. La guerra continúa, el exterminio continúa, el genocidio continúa y ya se cumplió un año y esto no se detiene y la comunidad internacional sigue pasmada. Y en ese sentido es de agradecer y de felicitar la postura mexicana ante la ONU, que ha condenado los ataques al Líbano, el incremento de la violencia contra Gaza y las iniciativas para reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que justamente esta guerra contra Palestina ha demostrado la absoluta inoperancia de la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese sentido México se ha puesto a la vanguardia en el mundo con un par de iniciativas para reformular de base y de raíz toda la Organización de las Naciones Unidas, pero en particular su Consejo de Seguridad. En ese sentido, pues realmente es una postura de admirarse por parte del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que seguramente la doctora Claudia Sheinbaum va a mantener y fortalecer. Dicho esto, entro entonces al tema para el cual venía preparado el día de hoy, que es justamente, como decía, la reforma judicial, pero en relación con el tema de seguridad. Ayer, a una pregunta de una periodista, la doctora Claudia Sheinbaum hizo hincapié justamente en la importancia del poder judicial en relación con la seguridad pública. En este caso particular se trató de una pregunta en relación con la liberación de algunos detenidos por parte del poder judicial. Pero la doctora, la presidenta de la República, aprovecho para comentar que justamente la reforma iba a traer no solo las modificaciones radicales en la manera de cómo se van a nombrar ahora jueces, ministros y magistrados, sino a otros aspectos muy importantes. En este caso, resaltó la importancia que tiene el paro del poder judicial, de los trabajadores del poder judicial, que está ya afectando de manera directa y muy concreta el tema de la seguridad, sobre todo en aquellos lugares y regiones o zonas del país donde la violencia sigue a niveles muy altos. El hecho de que no se esté trabajando en los juzgados hace que no se emitan, por ejemplo, órdenes de aprehensión que deben ser de manera expedita, de tal manera que las fuerzas de seguridad, ya sean policías estatales, municipales o la propia Guardia Nacional puedan realizar su función. En todos estos días que se llevan de paro, prácticamente esta función tan importante en la labor de mantener el control de la seguridad pública está siendo saboteada, digámoslo con todas sus letras, está siendo saboteada por el poder judicial, por el paro del poder judicial. Y recordemos que, como lo han dicho varios especialistas, no solo la reforma judicial en sí, la reforma constitucional es imparable, ya no se puede echar para atrás bajo ninguna circunstancia, pero también el hecho de que tanto jueces, ministros como magistrados están haciendo un paro ilegal, ellos como funcionarios públicos, como servidores públicos de primer nivel, es decir, son personal de confianza, no pueden, no tienen facultades ni atribuciones para realizar paros de labores. Los trabajadores, digamos, sindicalizados, los trabajadores de base, podrían hacer paro, digamos, tendrían el derecho de realizarlo, sin embargo, para ya sea un paro o una huelga, la ley exige que se cumplan ciertos requisitos que hasta la fecha no se han cumplido. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura había determinado una fecha perentoria para el fin del paro y una vez vencido, pues lo volvió a ampliar y sin embargo, hasta el día de ayer, la última información que yo pude encontrar al respecto, indica que de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, el paro de labores en el Poder Judicial debió haberse terminado el día 1 de octubre. Y sin embargo, a pesar de que el propio Consejo de la Judicatura pues ya ordenó que el paro se levantara, el paro en el Poder Judicial sigue su curso, obstaculizando pues no sólo este problema en particular, que son las emisiones de órdenes de aprehensión, pero también pues el continuar con los procesos de aquellos presuntos delincuentes que han sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes, sobre todo aquellos de alto perfil, generadores importantes de violencia en sus respectivas municipios o regiones, y por lo tanto los procesos en relación con estos casos están detenidos. Si de por sí vemos que son muy expeditos los jueces para liberar a partir de minuncias jurídicas y a veces simplemente procedimentales, cuando se trata de ejercer o realizar justicia frente a personas que no tienen posibilidades, no tienen recursos económicos, los casos se pueden extender indefinidamente. Sabemos actualmente, de acuerdo con las cifras que se han dado a conocer, en torno al conflicto desatado alrededor de la reforma judicial, que tenemos alrededor de 150 mil personas en prisión sin sentencia, es decir, con sus casos parados, en algunos casos con más de 10 años de prisión, personas que llevan más de 10 años de prisión, y algunos casos también en los cuales, si la persona detenida, la persona que está en una prisión, hubiera sido sentenciada en su momento, incluso podría haber estado ya en libertad si se le hubiera aplicado en su momento la pena máxima para el delito que cometió. Es decir, hay personas que llevan detenidas más tiempo, sin juicio, sin sentencia, perdón, sin sentencia, con juicio, pero sin sentencia, durante más tiempo del que hubiera sido castigado de haber sido encontrado culpable. Es decir, tenemos, como dije, unas aproximadamente 150 mil personas privadas de su libertad, sin sentencia, y además tenemos cerca de medio millón, de acuerdo con datos del propio Poder Judicial, de la Judicatura Federal, se tiene alrededor de medio millón de expedientes que no se han movido. Es decir, tenemos medio millón de casos en los cuales hay víctimas y hay victimarios de diversos delitos que siguen durmiendo el sueño de los justos en diferentes juzgados de diversa naturaleza. En este caso, digamos, nos interesa particularmente aquellos que tienen que ver con los delitos de tipo penal y en particular aquellos relacionados con la delincuencia organizada en sus diferentes modalidades, ya sea el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el lavado de dinero, en fin, hay infinidad de robos de automóviles, extorsión, infinidad de delitos en los cuales hay víctimas y victimarios y cerca de medio millón de casos están detenidos y lo mismo en algunos casos desde hace varios años. Entonces, la denegación de justicia es una causal de juicio político y de destitución de cualquier juez magistrado o incluso de un ministro de la Suprema Corte debido a que cumpliría con uno de los requisitos establecidos por la ley para ejercer este tipo de mecanismo que es entre otros seis o siete condiciones es que si un juez, ministro, magistrado en el ejercicio de su función viola los derechos humanos de alguna persona o de una comunidad o, en fin, de un colectivo. En este caso particular, la denegación de justicia es una violación al derecho humano al acceso a la justicia expedita, pronta y eficaz. Entonces, en este sentido los ministros, jueces y magistrados que están en paro de entrada están en paro de manera ilegal porque por su carácter de servidor público de nivel directivo no tienen derecho a ejercer un paro. En segundo lugar, al hacerlo están violando el derecho humano al acceso a la justicia porque estarían denegando justamente la justicia en todos aquellos casos que están en proceso y que en este momento se encuentran detenidos por la falta de trabajo tanto de jueces, ministros jueces y magistrados, digamos, sobre todo y de su personal de secretarios, de juzgado en fin, de todo aquel personal que apoya las labores de un juez o de un tribunal determinado. Entonces, existe una clarísima violación a los derechos humanos por parte de los paristas en el Poder Judicial. También ya vimos un caso muy sonado en días recientes de un juez laboral que se ha negado a mantener el paro y ha continuado trabajando y está siendo objeto de acoso, hostigamiento, amenazas incluso denunciaba que en sus redes sociales ha tenido ya amenazas muy serias a su integridad, a su persona. Es lamentable y desde aquí pues se le manda un saludo fraterno y solidario al juez que además es un juez laboral y ha explicado muy bien justamente en qué consisten las irregularidades de este paro que de acuerdo con su con su experiencia y su conocimiento del derecho laboral es totalmente infundado este paro judicial. Es decir de acuerdo con lo que dijo también la ministra Lenia Batres los ministros sobre todo los ministros de la corte por la importancia que tiene su cargo y su figura en términos de influencia al interior del Poder Judicial están violando la ley y deberían de tener ya el trabajo reiniciado ya deberían haber reiniciado su trabajo y como dijo la ministra pueden ser sujetos a juicio político y destitución. Sabemos que nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum expresó su opinión en contra justamente para no dar pie a uno que se exacerbe digamos el conflicto y otro a que se dé una andanada como es de esperarse por parte de los medios no solo nacionales sino internacionales en contra de su gobierno y por lo tanto bueno como realmente la mesa está puesta para que la reforma judicial sea el avance sin mayor problema esta postura de la doctora Claudia Sheinbaum es muy prudente pero también por otro lado hay una gran demanda por parte del propio movimiento de Morena de Regeneración Nacional y de simpatizantes del gobierno de que si se aplique si se lleve a cabo juicios políticos contra los ministros y su destitución será una discusión seguramente que tendrán nuestros legisladores en ambas cámaras y de ahí vendrá alguna determinación en su momento por lo pronto considero que la doctora Claudia Sheinbaum está demostrando una altura de miras y una prudencia muy sensata con respecto de manera que no se exacerben más aún los ángulos porque también hay que señalar algo que de pronto se pierde un poco de vista pero no deja de ser importante en los seis años para no hablar de antes y de y demás en los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador prácticamente en sus recorridos actos en los cuales tenía un gran acercamiento con la con la gente cuando menos hasta donde yo tengo conocimiento nunca fue agredido directa y personalmente y eso que bueno ha visitado y como todos sabemos regiones críticas en términos de seguridad en fin y bueno como todos lo sabemos nunca tuvo un aparato de seguridad así como lo tenían en el viejo régimen y sin embargo en el último tramo prácticamente pues casi podríamos decir que en el último mes el presidente de la república fue agredido al menos de manera directa al menos dos veces por integrantes del poder judicial entonces ni siquiera los narcotraficantes ni siquiera los secuestradores y los extorsionadores se atrevieron a atentar contra el presidente en cambio integrantes del poder judicial si lo hicieron vimos como atacaron el senado vimos como intentaron impedir la realización de de algunas reuniones en materia de de la reforma judicial y violentaron el automóvil del señor presidente y aparte de la botella que le arrojaron entonces esto habla mucho de los intereses que se están protegiendo al interior del poder judicial que es necesario intervenir de manera urgente entonces en ese sentido la reforma judicial en su conjunto resulta de capital importancia en el tema de seguridad uno porque en primer lugar no sólo establece digamos el mecanismo para selección de elección de jueces ministros y magistrados sino que crea el tribunal de disciplina independiente de ya propiamente del poder judicial es decir no va a tener este este absurdo del consejo de la judicatura que es juez y parte entonces eso va a permitir que la el control y la vigilancia sobre la actuación de de todo el personal del poder judicial pues sea factible digamos de analizar revisar y en su caso sancionar recordamos que el consejo de la judicatura en los 30 años que tiene de existencia a pesar de las miles de quejas y denuncias que han ido desde cosas menores faltas de respeto hasta acusaciones graves como acoso sexual y violación al interior del poder judicial y en los 30 años y a pesar de las miles de denuncias contra diversos funcionarios del poder judicial solamente 23 casos fueron llevados ante una instancia digamos superior y en ningún caso absolutamente en ningún caso ningún juzgador ha sido sometido a algún tipo de proceso penal han sido prácticamente sanciones administrativas en algunos casos sanciones tan burdas como cambiarlos de adscripción es decir a un acosador sexual pues para que deje de acosar a las compañeras de su juzgado o de su tribunal pues lo pasan a otro como si eso resolviera los problemas entonces en 30 años 23 casos han sido sancionados pero ninguno ha sido puesto a disposición de autoridades competentes de tipo penal u otra o de otra naturaleza sabemos por ejemplo se acaba de dar a conocer el caso de un juez el juez que liberó al hermano del mencho se le está señalando a partir de unas grabaciones obtenidas por el periódico milenio que entre otras cosas le pidió al mencho perdón no al mencho al líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato le pidió que le pagara los estudios de maestría a su hijo en el extranjero y a cambio de eso este juez libera al hermano de El Maro El Maro que es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato y uno de los principales generadores de violencia en el estado no solo en Guanajuato sino también en Jalisco Michoacán y San Luis Potosí y sobre todo por su enfrentamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación entonces tenemos digamos un panorama en el cual todo el poder judicial ha venido actuando a lo largo de los años de una manera facciosa y por lo tanto no solo urge una reforma judicial que pueda sancionar estas actuaciones irregulares o ilegales de los juzgadores sino que también pueda darle ciertas garantías a los ciudadanos de la probidad y de la honestidad de los jueces y magistrados este proceso de elegir a los jueces y a los juzgadores nos va a permitir conocerlos tan simple como eso simplemente una vez que se pongan frente a la ciudadanía para pedir el voto pues todos tendremos la posibilidad de revisar su historial que y como ha juzgado que y como se ha comportado a lo largo de su carrera en el poder judicial cuando vienen ya de ahí mismo y en los nuevos casos en los casos de personas que no han sido parte del poder judicial pero que tienen derecho porque cumplen los requisitos etcétera para competir y eventualmente ser juzgadores también tendremos oportunidad de cuando menos conocer su perfil su desempeño académico sus posturas frente a la a los grandes problemas digamos jurídicos y legales en nuestro país o en el ejercicio de este de esta función tan tan importante en todo estado entonces y además introduce otro 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 elemento que también es muy importante que es que los juicios ya no se van a poder alargar indefinidamente con la multitud de como como se dice en México y las chicanas legales jurídicas mediante las cuales pues un juicio se puede ir y se puede prolongar y se puede prolongar a lo largo de los años sin que haya sentencias y tenemos justamente lo que he comentado al principio de alrededor de 150 mil si mi memoria no me falla de acuerdo con las cifras que se dieron en el contexto de la discusión de la reforma como 150 mil casos que siguen ahí personas detenidas sin ser juzgadas y algunos con más de 10 años en esa situación entonces esto ya no va a ser posible más se establecen plazos perentorios para que los jueces dicten sentencia sin procesos que se extiendan a lo largo del tiempo de una manera indefinida de acuerdo con las posibilidades económicas y el poder o la influencia política que puedan tener los involucrados porque es generalmente esas son las razones por las cuales este tipo de casos se prolongan y se prolongan y se prolongan entonces la reforma la reforma sin la reforma judicial una parte muy importante de todo el esfuerzo institucional no sólo del gobierno federal que va a continuar con la política de seguridad de la 4 de la 4T sino los procesos que tienen que ver con la presentación de o sea la acción de las de las policías y en particular de la Guardia Nacional con las con las nuevas atribuciones y el nuevo alcance digamos que le da la reforma recientemente aprobada de manera que su trabajo sea mucho más eficaz y todo el proceso desde que se detiene a un delincuente se le presenta ante la autoridad competente y se procesa el expediente sea lo más rápido posible y lo más apegado y apegado totalmente a derecho es importantísima la noticia que nos dio nuestra presidenta de que la Fiscalía General de la República se incorpora al Gabinete de Seguridad esto no se había podido hacer recordemos que no es una cuestión obligatoria es más una cuestión de voluntad política y de interés de colaborar y hasta por fin ahora finalmente la Fiscalía General de la República participará en el Gabinete de Seguridad Federal esto a su vez también impulsará una mejor coordinación justamente con las Fiscalías de tal manera que a la hora que se presenten porque ese son siempre el punto de conflicto casi siempre entre las policías y el Poder Judicial es el momento en que se presenta a un detenido y se arma la carpeta de investigación y los policías los quienes presentan al presunto delincuente hacen una serie de declaraciones etcétera tienen que dar cuenta de todos los pormenores de esa detención y en función de eso se determina digamos si procede o no entonces este proceso una vez que la Fiscalía General de la República se incorpora a los trabajos va a permitir también que esa fase de presentación de detenidos ante el Poder Judicial sea mucho más eficaz pueda ser revisada con mucho detenimiento que pueda ser revisada con mucho cuidado y que además también la propia Fiscalía contribuya y colabore en la capacitación y formación de las policías en particular de la Guardia Nacional que es la fuerza federal de apoyo y coadyuvante de las policías estatales y municipales porque como hay que decirlo y reiterarlo la Guardia Nacional no actúa por sí sola sino actúa como coadyuvante de las autoridades de seguridad pública estatales y municipales entonces la reforma judicial aprobada y que va en marcha y de la cual el Instituto Nacional Electoral ya comenzó el proceso para selección de candidatos y además con las dos iniciativas de ley que presentó el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum para determinar ya los procedimientos ya específicos cómo se va a llevar a cabo la elección de jueces magistrados y ministros en tanto a nivel federal como en cada uno de los estados de la república entonces con esta ley que ya inmediatamente fue firmada en la mañana inmediatamente ya fue recibida en el Senado tendrá seguramente un tratamiento expedito es simplemente cuestiones de procedimientos necesarias para que la definición ya puntual de cómo se van a emitir las convocatorias respectivas tanto del poder judicial como del poder legislativo y del poder ejecutivo y todos los procedimientos que se tendrán que llevar tanto para la selección de los candidatos que finalmente van a buscar el voto popular como los procedimientos digamos para su integración en estas listas entonces en ese sentido la reforma del poder judicial va a ser otro elemento más muy importante para seguir avanzando en el proceso de pacificación y de construcción de paz en nuestro país y de disminución de las violencias que nos aquejan en general a todos pero por desgracia con mucha gravedad afectan a varias zonas del país que durante años han sido víctimas de una violencia incontrolable es todo por hoy y muchas gracias hasta la próxima